Hablemos ahora del ministro de Educación, don Víctor Hugo Cárdenas, quien ha dado positivo al COVID-19. El comunicado se lo ha hecho a través de un informe por parte de esta cartera estatal en el que se indicaba lo que le acabo de mencionar. Lo cierto es que se nos ha indicado que él está en su domicilio, permanece aislado y que continuará con todo este trabajo en los próximos días. Él sería ya la octava autoridad en lo que suma ya dentro de los ministros contagiado con el COVID-19. Gracias por ver el video.